Oh, 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 oh El señor se distúrde en la segunda del camino a Colombia ¡Ole! Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Pan, 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 pan. ¡Adi, niño! Ole padre, sigo bailando. Con la planta bolita en la cuesta, mi reblade en el toco. Ese hubo camarón, aloce, el primo, pito, papi, 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 papi. Ese hubo, piki, gogo. Ese sintió, a ese cuñado con famoso. Pan 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 ¡Gracias! 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 ¡ALL Каково 뭘! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!